Madre mía, no me creo que haya subido por ahí, tío Es recomendable subir sin mirar atrás Muy importante lo que ha dicho el tío Raúl Si miras atrás, la has cagado Ya lo sé, ya lo sé, amigos, no es para tanto ¿Vale? No es para tanto Hay que estar concentrados, estamos concentrados Tenemos ganas ya de salir Pero claro, la presión nos ha podido Ya vamos a ponernos un poco más serios Vamos a visualizar lo que vamos a hacer Y es lo que os digo, vamos un poco en línea de a la deriva Lo que hicimos de los kayaks Aunque habrá gente que hará cosas muchísimo más chungas Al final de lo que se trata es de hacer cosas Pese a que nuestra experiencia es muy limitada Nos vamos a cascar un desnivel de unos 1100 metros, 1200 metros Y unos 30 y pico kilómetros de ruta Hasta mínimo el refugio de Gori Luego ya subir al pico será otro cantar De momento ahora ya nos vamos a coger el bus A disfrutar de las vistas que hay hasta allí El cielo está despejado, hace buen tiempo Y bueno, si sigue así, pues será más fácil Eso es seguro Está previsto que bajen las temperaturas Pero no vamos a adelantar acontecimientos Como bien dice Raúl Así que nada, vamos al lío, venga Mucho bueno, bueno, el cielo, muy bueno Que para escalar el... Bueno, que para subir el monte perdido Como tambaleas a reflexión Por lo tanto, nos vamos a meter los señores Un hongo rosa. La motivada ahora mismo estamos aquí, pero quiero grabarlo para que veáis que como luego vendrá la bajada. La ruta de las clavijas, amigos, es la que nosotros escogimos y como siempre, sin saber en realidad lo que estábamos haciendo. Pero ya sabéis que al principio de una ruta en montaña, todo es de color de rosa. Tened en cuenta que aunque esto no sea el puto Everest, llevamos 20 kilos, una media de 20-15 kilos a nuestras espaldas. Y nos puede, la verdad. Todo iba rodado, pero ya sabéis que de vez en cuando a la vida le gusta mucho cachondearse de parama. Tenemos un pequeño problema. Al bueno de Eric se le caen las suelas a trozos. Entonces, claro, no puede ir descalzo por la montaña. Y hemos hecho un pequeño apaño, ¿vale? Eso es echarle huevos, sí señor. Con 20 kilos a la espalda, coño. Y ahora, bueno, vamos, la idea es llegar a las clavijas antes de la hora de comer, ¿no? Por supuesto. Y las clavijas concretamente, ¿cómo son? Las clavijas son cadenas en la montaña, palos en la montaña. En la piedra, en la roca. Hacer un poco la araña. Solo os diré dos cosas. Uno, somos los mierda. No nos imitéis. Lo hacemos todo mal. Sin querer, pero mal. Dos. Y ahora, fuera bromas. Si optáis por la ruta de las clavijas... ...y es aconsejable traer mosquetón. ¿Vale? Mosquetón con una guía de vida. Y ya están. Eso es. Ahora, ya sabéis, esta ruta de las clavijas, a veces, bueno, toca escalar un poquito. Esto no es un paseo, a ver, tampoco os pensáis que esto es ultra difícil, pero sí que tiene su historia. Y tres. ¿Por qué soy tan gafé? Madre mía, no me creo que haya subido por ahí. ¿Tú, cuando se ven? ¿Tara más bien así? ¿Qué más voy a pasar, tío? ¿Tú, Valle? Por ahí, por la derecha, es mucho más fácil. Si venís por aquí, es más fácil. ¿Tú, a la izquierda? Por aquí. Ahí, ahí, ahí. ¡Vamos! ¡Grande! Toma. ¿Sabes? Eh, chavales, una cosa importante. Otra cosa que cogeremos en el futuro para más expediciones será un arnés. ¡Sí, joder! ¡Qué buenos amarres, tío! ¡Qué guapo! Joder, ¿hay más ahí? Vaya momento, señores. Ahora ya, es como todo, después de la escaladita que nos hemos pegado, el resto de cosas se quedan ya poco atrás. Joder, qué subidón. Rutazas, si os apetece un poco de acción. Pero vamos a entrar en materia. Esto que veis exactamente es la ruta que hicimos. Salida desde el aparcamiento de la pradera y fuimos al revés del mundo porque lo normal y más fácil es ir por el... ¡Jodido baño de Ordeza! ¡Qué cuidado! Es muy bonita. Pero como decía Raúl, es una ruta para abuela sin piernas. ¿Qué coño? Para... Esto era una bromita, ¿vale? La cascada de detrás se llama cola de caballo. Entonces pues estaba haciendo como si cabalgara. Y claro, si escogéis nuestra ruta tendréis, por ejemplo, las clavijas. Es verdad que es una ruta más larga, más peligrosa, con más desnivel, pero pasaréis por una parte que se conoce como la faja de las flores. Y hacedme caso, amigos. Vosotros queréis pasar por la faja de las flores. ¿Sí? Duro, el problema es el peso. La ruta, Raúl, ¿qué ruta? En faja de las flores. ¿Y esta ruta qué tiene, no? De bonito, de especial y ¿por qué es la hostia? Pues porque va bordeando todo el puñetero desfiladero. ¿Sabes? Un paso en falso te puede costar algo grave, pero si vas con cuidado, la verdad es que seguramente sea una de las vistas más potentes que vamos a tener en lo que es toda la ruta hacia el refugio de Gorit y hacia el pico de Monteperdido. ¿Qué es lo remanadiste? Ahora lo importante es, ahí está el río ese, tenemos que llegar al río ese y luego, aquí el Monteperdido hay una montaña abajo que no tiene nieve. ¿La de la izquierda? ¿Qué no se ve? Tenemos que bordear este pelante, tenemos que subir por aquí, chaval. ¿Bordear este peñasco? ¿Para qué? Porque Gorit está detrás. Las horas pasaban y aunque íbamos bien de tiempo, nuestros problemillas ahí seguían, los cabrones. Bueno, no está muy bien señalizado el camino, la verdad, hasta el refugio. Entonces, en esta zona estamos teniendo un poco de dudas y nos da cosa que nos quedemos sin luz y nos toca encampar en cualquier sitio. En otros grados estaremos. La sensación térmica y ahí un otro grado. Bueno, el refugio es el objetivo, es el oasis. Venga, unos kilometritos para el refugio. La ruta estaba siendo dura, pero el tiempo y la montaña nos quisieron dar ese parón casi orquestado que tanto necesitábamos para seguir El optimismo se instauró en Parama por fin Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Bueno, 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 bueno Estamos ya saboreando, saboreando nuestro objetivo real que era y siempre fue el refugio de Gori Pero, pero quedan unos 4 kilómetros Hemos decidido tirarnos aquí porque esto es, bueno primero porque no podemos caminar ya más, ¿vale? Cada uno tiene una tecla peor que la anterior Para hablar de la culminada Y aparte es acojonante el sitio en el que estamos Eso era una verdad como un templo, joder Lo que nosotros no sabíamos es que al tiempo y a la montaña en realidad se la sudábamos a niveles inauditos Hemos hecho casa Raúl, no nos ha salido mal Pónmelo, pónmelo otra vez si puedes Repítemelo, ahí No nos ha salido mal No nos ha salido mal No nos ha salido mal Bo-ca-zas Parece que empieza a rascar, ¿eh? No tiene buena pinta Pero estamos ya cerquita del refugio, ¡vamos! Ya nos quedan hitos por ahí Somos así de coca, pues nos hemos esperado un buen rato y ahora nos ha salido el carro Como podéis ver, se ve una mierda Se nos ha hecho de noche Hemos visto el refugio ahora mismo Y vamos hacia allí Pero ya no se ve nada Vamos a seguir pero la cosa pinta fea Pinta fea No sé cómo coño estamos haciendo esto Pero estamos bajando una puta ladera, una puta montaña Por la noche sin ver un carajo y con dos linterras Solo hay dos El resto vamos sin linterna, somos seis Pero estamos viendo las luces del refugio y ya no vemos otra cosa Así que ahora ya de verdad que sí que solo queda rezar Porque es que aquí no podemos acampar Esto solo son rocas Y como yo rezo mucho Y como reza mucho Yo no rezo mucho Pero José sí que reza Así que nada que sea lo que Dios quiera Ya, 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 tío Y ahora con su fao Me ha jodido un poco el objetivo ¿Claven los nuestros piquetes? Entonces necesitaríamos cuatro como mínimo, tío Nosotros solo tenemos cuatro Sí, ahora meto Esto ha sido Esto ha sido Ya lo hablaremos mañana Ya lo hablaremos mañana Porque es que no tenía ni hambre Aquí estamos En el refugio de Goethe En el refugio de Goethe En el refugio de Goethe En el refugio de 10 kilómetros En el refugio de Goethe En el refugio de Goethe Muchas gracias Siempre os lo digo No hagáis como nosotros En el sentido de que tenéis que venir preparados Joder Pero haced como nosotros Salid cuando podáis Que os dan dos días Pues dos días Donde sea a la montaña A la montaña Al mar Donde sea Ya sabéis A suscribirse Vale amigos Y a seguirnos donde queráis Y si no os queréis suscribir Pues no suscribáis Da igual No 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 No